Tras haber encontrado algunas falencias en la ruta de atención a las mujeres en el municipio, en una reunión extraordinaria entre las entidades implicadas, se establecieron los compromisos para una atención oportuna. La comisaría de familia, la fiscalía y el hospital son algunas de las instituciones que hacen parte de la ruta de atención a mujeres del municipio. Sí, las usuarias se han quejado y los usuarios en general de que llegan a la ESA Hospital San Juan de Dios y no son atendidos de manera inmediata. Ya la coordinadora médica nos explicó que hay un triaje, que hay una situación que da prioridad para atender. En este caso, las mujeres que son víctimas de violencia sexual, de violencia de género, deben ser atendidas de manera inmediata, pero obviamente a veces hay que esperar porque el sistema está colapsado o el servicio de urgencias, también dado la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en ese orden de ideas, pues sabemos que tenemos que esperar, pero que no se va a negar la atención y que la atención será inmediata, porque una persona que ha sido víctima de violencia de género o violencia sexual, debe ser atendida de manera inmediata, como si fuera una urgencia. Desde el hospital del municipio, se manifiesta estar preparados para la activación de protocolos para la atención de mujeres maltratadas o abusadas. En realidad, yo pienso que la falencia, más que dentro de la misma ruta de atención, es más de comunicación entre las entidades. De hecho, agradezco la invitación que nos hicieron hoy a la Mesa de Mujeres, es algo que no se había hecho antes, desde que yo estuve en la gerencia, es la primera vez que asistimos a esta Mesa de Mujeres, supremamente importante que articulemos las entidades, que todos conozcamos cuál es la ruta, no solamente intersectorial, sino también internamente dentro de las instituciones. Dentro del hospital tenemos nosotros conocimiento y capacitación desde todos los médicos, para la ruta de violencia de género, todos los médicos se encuentran perfectamente capacitados, es un prerequisito para poder ingresar a la institución, y desde el hospital estamos tratando de brindar siempre esa atención. Hay algunos casos muy puntuales que debemos revisar, la verdad, no tenemos la información ni de cuándo, ni cuáles son los casos puntuales que nos referían en la mesa, pero estamos prestos a hacer la respectiva revisión del caso, para poder mejorar todo lo que tengamos que mejorar. Sin embargo, el hospital está completamente comprometido con las rutas de atención integrales, es algo que incluso por ley nos toca hacer, y que tenemos muy claro al interior de la institución, el proceso está debidamente documentado, y de hecho la hemos activado en todos los casos de violencia de género y de códigos fucsias durante todo el año pasado y en lo que va a transcurrido este año también. Además, la Mesa de Mujeres planea en el 2021 realizar sus actividades con las familias del municipio en las zonas rurales. Y como sugerencia y como una crítica constructiva para la Mesa, queda el hecho de poder desplazarnos hacia el área rural, hacia corregimientos e impartir educación. No todo mundo, no todas las mujeres saben dónde acudir, qué hacer. También se hablaba mucho del círculo de la violencia, donde las mujeres denuncian, pero a los ocho días o unos días cercanos a la denuncia, vuelven con sus parejas. Obviamente, eso es parte del ciclo natural de violencia, que debemos capacitar a las mujeres, debemos entenderlas y saber que están inmersas en un ciclo de violencia que puede ser dependencia emocional o incluso económica. Entonces, tenemos que ir hasta las veredas y hasta los corregimientos para poder educar, para poder empoderar, capacitar. Todo el mundo tiene el conocimiento y las veredas son muy alejadas. También hay que ver la parte cultural, la parte de educación que se lleva por mucho tiempo. Hay personas que naturalizan la violencia, incluso hay mujeres que se sienten culpables porque no hicieron una cosa a tiempo, porque no hicieron caso de lo que les estaban diciendo, incluso así sea en contra de su propia voluntad. Entonces, sí es necesaria la capacitación y este año tenemos que ir más al área rural.